Hola, mi nombre es Carmen y voy a ayudarte a verificar tu cuenta bancaria. Necesitas hacer esto para que podamos depositarte el dinero que aceptas usando iSettle. Inicia sesión en tu cuenta iSettle en iSettle.com. En el menú que se encuentra en la parte superior derecha, selecciona Configuración y luego Datos bancarios. Escribe el nombre del titular de la cuenta bancaria y el número de cuenta clave. Recuerda que la cuenta bancaria debe estar a tu nombre o a nombre de la empresa. Ahora que asignaste los datos de tu cuenta bancaria, debes verificarlos. Verificas tus datos bancarios subiendo una copia de los documentos que se te solicitan. Recuerda que el estado de cuenta bancaria debe mostrar el nombre del titular de la cuenta, el número de cuenta clave y el logo del banco. El documento debe mostrar la fecha de emisión y no debe haber sido emitido hace más de tres meses. El proceso de verificación puede tardar hasta 48 horas hábiles. Recibirás un email cuando hayamos revisado tus documentos. Si aceptaste pagos con iSettle antes de verificar tu cuenta bancaria, depositaremos tu dinero cuando ésta haya sido verificada. Puedes encontrar más información en iSettle.com. Buena suerte con tus ventas.